Vuelve aplastando el ruido de las máquinas Creando espacio que el boli deja entre mis páginas Causando del rap una idea trágica Pues ven para aquí que te muestro una respuesta válida Te doy algo útil y que puedas recordar Que un golpe en la boca es duro pero se puede aguantar Que es de un misil si no hay fuerza que lo lance Y que es de un MC si no hay huevos para alzarse Desmonto tu garganta si hay mal humor por en medio No vuelves a cantar, uy que pena que remedio Somos la tormenta que destroza la calma Y que cuando entramos en el beat el bombo nos da palma Revienta, atenta contra la vida del rap Hay gente que dice que muere y yo pienso que estoy inmortal No hay bloque de hormigón que destroce las voces Que quedan marcadas por culpa del brazo y de la instrumental Apártate de aquí que esto suena rap Y para qué parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Apártate de aquí que esto suena rap Y para qué parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Johan y Chus ya vuelven en el micro Sin un tópico objetivo, recibiendo golpes críticos Poniendo los sentidos y con los oídos rígidos Fieles a familiares y a todos nuestros amigos No hay más que ver cómo está el mundo Que no lo cambia nadie, lo creo muy a menudo Que todo seguiría igual, que todos se quedaron mudos Y los que no lo eran contar con ellos era absurdo Estaban ciegos de miedo por esos tiranos Pero ahora somos más los que alzamos las manos Con más poder y más multitud gritando Y no se acabará hasta que estén todos encerrados No es una revolución, es la venganza del ciudadano Al que camina con la piel descalza sin hacerse daño Porque ahora tenemos una meta por lograr Es enfrentarnos a todos hasta tenerlos en nuestras manos Apártate de aquí que esto suena rap Y para qué parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Apártate de aquí que esto suena rap Y para qué parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Coge las riendas, las penas y se dejan de lado Y no me vengas de martir que te pones pesado Suelto prenda, pero has de tener inculcado Que si tiras la piedra mejor enseña las manos Si te hablo de razón no todos lo consideran Solo le dan valor cuando ven que no la encuentran No busques lo mejor a través de las fronteras Ya que hoy solo doy amor pa' quien me rodea Tendoces a dudas y entro dentro del beat Si entiendes de hermosura sabes que quiero decir Y hoy os daré una ayuda que se basa en cumplir Requisitos que te unan a quien quiera ser feliz Será que cada párrafo significa algo Fundado con sentimientos y tantas hojas en blanco Es que al coger el boli pienso en lo necesario El amor de mi familia me hace valer lo que valgo Apártate de aquí que esto es una rap y para que parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Apártate de aquí que esto es una rap y para que parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Apártate de aquí que esto es una rap y para que parar lo que no logramos empezar Es una revolución, un motivo para luchar No hay mayor pasión y solución solo cantar Son más páginas que no te hablan de mis lágrimas Felicidad me anima, dar más en tema calidad No es la cantidad, aunque vengo a regalar Besos para los que quiero y que nunca quiero olvidar Lección 1 Siempre ten bien claro lo que amas No vayas con estiradas que cortan soltando largas Siempre que te caigas tú levanta Ya que tras cada tropiezo fortaleces tus andadas Chus y Johan entran despacio en el beat Como un borracho ando dando tumbos por ti Y te presenta impresentables, no entran aquí Intenta ser amable, da motivos para sonreír Hay tantas cosas que no sé poner principio Tú canta conmigo, luego búscale un sentido Hoy doy un consejo para todos mis amigos Y es que las ansias de besos nos hacían el apetito Y es que las ansias de besos nos hacían el apetito